Ayer se marchó mi amor Mañana que salga el sol, yo también me marcharé En el tren o en el camión, su destino seguiré Yo no sé si va pa'l norte, yo no sé si va pa'l sur Yo no sé si un día lo encuentro, pero me juego el albúr ¿Cómo que te vas? ¡Nos vamos, chiquitito! Yo no sé por qué motivo no se quiso despedir ¿Será que me echó al olvido por no verme sufrir? Madrecita consentida, échame tu bendición Voy sin rumbo por la vida, voy en busca de mi amor Yo no sé si va pa'l norte, yo no sé si va pa'l sur Yo no sé si un día lo encuentro, pero me juego el albúr Me juego el albúr ¡Gracias!